Buen día, buen día, Dios les bendiga, Dios les bendiga en esta linda mañana que nos regalan. Cada día es un regalo y una bendición del Señor, así que damos gracias a Dios por este nuevo día. Doy gracias a nuestros pastores por esta oportunidad que nos dan nuevamente de compartir esta cápsula de fe y espero que el Señor ministre nuestros corazones, nuestras vidas en esta mañana y sea de bendición este tiempo. Le he puesto por título a mi cápsula prosperado y bendecido y quiero comenzar haciendo unas preguntas para que las contestes allí donde estás para reflexionar. Y la primera es, ¿es malo tener dinero? ¿Se puede tener dinero y no sentirte bendecido? Y les invito a ir a la palabra de Dios al libro de Proverbios. Me encantan los Proverbios. Capítulo 2, capítulo 10, verso 2. Vamos a leer algunos versos salteados, alternos. Y dice el 10.2, Proverbios 10.2. De muy poco aprovecha el dinero mal ganado. Lo que vale es la honradez, pues te salva de la muerte. Déjenme apagar esto porque no sé si, perdón, no sé si el ruido está saliendo por acá. Voy a apagar el aire. Dice el Proverbios 10.4, saltamos al 4. Si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. Proverbios 10.6, al hombre honrado Dios lo bendice, al malvado la violencia lo domina. 10.10, el engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. Y el 10.22, que dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Entonces, ¿será malo tener dinero? Cualquiera tiene dinero, pero no cualquiera está bendecido además. Tú puedes tener dinero y no sentirte bendecido. Tú puedes tener dinero mal habido, como decimos, que lo obtuviste de una manera incorrecta. Y sí, tienes dinero, pero no hay bendición allí. Decía el Proverbio de la bendición de Dios, que la bendición de Dios viene sin preocupaciones, sin cargos de conciencia. Seamos íntegro, es mi llamado en todo lo que hagamos, recordemos que la integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Y cuando decimos nadie, es nadie humanamente hablando, porque Dios está en todas partes y Él siempre ve lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Él lo sabe todo. Yo creo que Dios le da demasiada importancia a quienes somos o nos comportamos cuando nadie nos está mirando. Esa integridad es bien importante para Dios. No hay bendición ni en un solo dólar que hayamos recibido de manera incorrecta, que hayamos recibido con engaños, con explotación a otra persona tal vez. Nuestro Padre es justo y Él quiere que nosotros seamos justos y tengamos cuidado con eso. Él quiere bendecirnos, pero de la manera correcta y haciendo lo correcto. Es donde va a venir nuestra bendición. La bendición de Dios no se compra con dinero. Primero, la bendición de Dios viene como resultado de una vida de obediencia a Él, de una vida de amor a Dios. Cuando somos fieles a Dios, Él es fiel con nosotros. Incluso a veces cuando hemos fallado, Él ha seguido siendo fiel. Dios siempre es fiel. Pero cuando tenemos una vida recta, esforzándonos por agradarle en todo lo que hacemos, Dios nos bendice de una manera sobrenatural. Si caminamos en la voluntad de Dios y somos responsables con nuestro trabajo, podemos estar seguros que Dios siempre nos va a bendecir y que nada nos va a faltar. Dios nos prosperará en todo lo que hagamos y entonces nos sentiremos realmente bendecidos. Otra cosa muy importante es nuestro corazón. Ahí está la clave del asunto de cuando tienes o no tienes, cómo te sientes, si te sientes bendecido o no te sientes bendecido. La Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Yo recuerdo y conozco personas que han sido, han vivido en pobreza, han vivido en pobreza, perdón, y han vivido señalando y criticando al que Dios lo ha bendecido y prosperado. Y diciendo que el dinero, que eso no es de Dios y todas esas cosas, justificando su pobreza. No han hecho todo lo que podían haber hecho para salir adelante en la vida y entonces critican al que Dios ha decidido bendecir y prosperar. Yo creo que hay una parte de nosotros, hay un esfuerzo nuestro y creo que Dios es fiel de todas las maneras, en todos los estatus sociales, si tenemos mucho o poco, cuando confiamos en Dios, Dios no falla. Y de acuerdo a la vida que llevamos cada uno, vemos la mano de Dios todos los días. Con mucho y con poco vemos a Dios obrar en nosotros. También creo que Dios no nos da más de lo que nosotros seamos capaces de manejar. A ver si me hago entender. A veces Dios, Dios es el que conoce nuestro corazón y conoce todas las cosas y Él sabe cómo vamos a funcionar en lo mucho y en lo poco. Entonces, por eso siempre tenemos que tener gratitud y agradecimiento en la vida con lo que tenemos y estar seguro de que si no tenemos más es porque Dios sabe. Pero eso no nos justifica para que nos esforcemos en la vida por salir adelante. Siempre que lo hagamos de la manera correcta y seamos íntegro, yo estoy segura que Dios nos va a bendecir y prosperar y siempre que guardemos nuestro corazón. Tú puedes ser muy pobre y tener un corazón muy orgulloso. Conozco personas que aún no les gusta que los ayuden en su pobreza y también puedes ser muy rico y tener un corazón humilde. Tener un corazón humilde y nada y siempre estar dispuesto a bendecir y ayudar y a ese Dios le da más cada día porque sabe que le encanta hacerlo y porque el trono de su corazón tal vez no lo ocupa el dinero. El dinero no es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando el dinero ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, ahí es donde está el problema. De lo contrario, es una bendición que podemos emplear muy bien en la obra de Dios para bendecir a otros y para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Porque yo creo que Dios envió a su hijo para darnos vida y vida en abundancia en todas las áreas, aún en nuestra área financiera. Entonces Dios debe ser lo primero con dinero y sin dinero. Primero, nada puede robar el lugar de Dios en nuestros corazones. Debemos guardar nuestro corazón. Debemos mantener la humildad y la gratitud cuando seamos prosperados y jamás olvidar de quién y de dónde viene nuestra bendición. Todo se lo debemos a él y reconocemos que todo lo que tenemos y que todo lo que somos es por su favor, por su gracia, por su misericordia, por su bondad para con nuestras vidas. No olvidemos darle a Dios lo que es de Dios. Esto también es importante. No olvidemos darle a Dios de lo que él nos ha dado. No olvidemos sembrar con amor y alegría en su obra y en otras personas. Perdón. Démosle nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Seamos obedientes, seamos agradecidos y hagámoslo siempre con alegría. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿se puede tener dinero y sentirte bendecido? Claro que sí. Yo creo que sí. Cuando lo ganaste de la manera correcta, de manera honesta, no te olvidaste de a quién le debes todo. No dejaste que el dinero se adueñara de tu vida, sino más bien lo usas para bendecir a otros y para bendecir la obra de Dios, dándole a él siempre la gloria de todos tus logros. Entonces, ese dinero sí es una bendición y sí te puedes sentir bendecido, prosperado por la mano de Dios. Podemos ser prosperados financieramente y sentirnos bendecidos además, porque nuestra bendición viene de arriba. Y dice, o este proverbio que leímos, y se lo leo ahora en otra versión, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Viene, como decía en la otra versión, libre de preocupaciones. Si la bendición de nosotros viene de Dios, va a venir acompañada de alegría, de gozo, de gratitud. Y claro que podemos ser muy bendecidos en esta área también. Seremos prosperados y además nos sentiremos bendecidos. Y eso es lo más importante. No solo que tengamos, sino que en medio de esa bendición nos sintamos bendecidos. Que Dios me los bendiga, me los prospere en todo lo que hagan este día. Que sea su mano sobre ustedes, multiplicando su finanza, dándole fuerza, salud para trabajar hoy, para hacer lo que hay que hacer como para él y no para los hombres. Y que nos bendiga en cada área de nuestra vida, incluyendo nuestra área económica. Si se puede tener dinero y si se puede sentirte bendecido. Se puede tener dinero y no sentirse bendecido. Y no es lo que queremos. Queremos ser prosperados y bendecidos en todo. Así que Dios me los bendiga. Que tengan un excelente día.